La noticia más importante del día. La asociación INPERU anunció hoy que José Antonio Blanco asumirá la presidencia de esta asociación, que desde su fundación estuvo liderada por Roberto Joyle, expresidente del directorio de la BVL. Los principales índices de la bolsa local cerraron el día de hoy en terreno negativo. De esta forma, el índice general bajó en 0.66% para cerrar con 19.381,26 puntos. El índice selectivo descendió en 0.68%, cerrando con 29.914,90 puntos. El índice nacional de capitalización, el Inca, disminuyó en 0.54%, cerrando con 106,35 puntos. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo cerró con una baja de 0.6%, para cerrar en 163,12 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El montado de consolidad. El montado de consolidad. El montado de consolidad. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 9.34 millones de dólares en renta variable. La dos creación más negociada fue la de BBVA Banco Continental, con un total de 1.85 millones de dólares. El precio de los metales preciosos se rende en terreno negativo. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. A continuación el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales índices de la bolsa de valores de Nueva York cerraron la jornada en terreno positivo. A continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Por otro lado, las plazas bursátiles de América Latina tuvieron comportamientos mixtos el día de hoy, siguiendo una tendencia al alza. El índice Boespa de la bolsa brasileña avanzó en 0.1%. La bolsa de Colombia con su índice IGBC bajó en 0.5%. El IPC de la bolsa mexicana presentó un alza de 0.8%. Finalmente el índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile ascendió en 1%. En el marco de su Asamblea General de INPERU anunció que José Antonio Blanco asumiría la presidencia de esta asociación que desde su fundación en el 2012 estuvo liderada por Roberto Hoyle, quien fue presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Lima y que continuará siendo parte de INPERU, ahora cumpliendo roles como miembro del Comité de Asesores. Cabe señalar que durante la gestión de Roberto Hoyle se obtuvieron excelentes resultados tras la realización de tres roadshows en los que se logró colocar al Perú en la vitrina de inversión de las principales plazas financieras de Europa, Asia y Estados Unidos. Así, más de 1.500 inversionistas interesados en invertir en nuestro país son el producto del esfuerzo y trabajo dedicado de INPERU, no solo de sus fundadores sino también de las instituciones gubernamentales y de las empresas privadas asociadas. Respecto de José Antonio Blanco podemos mencionar que él es el actual CCO y presidente de la Junta de Citibank del Perú Sociedad Anónima desde abril del 2011. Se incorporó a Citibank en 1994 en la banca corporativa y actualmente es director gerente desde 2003. Se convirtió en el jefe de los servicios y transacciones globales, GTS, y de Perú, Ecuador y Bolivia. De esta manera, José Antonio Blanco liderará en adelante todas las actividades e iniciativas de INPERU. En este sentido, Blanco afirmó que INPERU responde al objetivo de poner en vitrina a Perú como un espacio ideal de inversiones, lo que generará un circuito económico positivo que incidirá de manera significativa en nuestro desarrollo y cuyos beneficios se verán reflejados en el tiempo. Eso es todo por hoy. Agradecemos a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, www.bvl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.